¿Qué es la comisión de Daniel Ortega? La comisión, la OEA y los organismos internacionales, pero él realmente desde que inició la violencia y los crímenes en contra de los nicaragüenses no ha parado. Ahora la modalidad son crímenes selectivos y eso es mucho más peligroso para la seguridad de todas y de todos los nicaragüenses porque no sabemos qué día te toca. Y eso pues los organismos internacionales posiblemente no lo estén viendo como una prioridad. Pero en Nicaragua se han incrementado los índices de violencia, la población sigue siendo asediada, inclusive lo vimos el día de la marcha de los estudiantes. Sí, por eso te digo que la comunidad internacional no entiende que Ortega sigue asesinando y asediando. Lo menos que puede hacer Ortega es asediar, pero realmente eso es algo romántico porque Ortega desde el año pasado implementó una persecución tremenda al pueblo de Nicaragua hasta llegar al extremo de asesinar de forma deliberada a mucha gente que por el hecho de haber levantado una bandera. Entonces en este momento no solo es las movilizaciones que vemos de policías y paramilitares en Managua, sino los crímenes selectivos que ha implementado en todo el territorio nacional. Y lo que a mí me preocupa es que en este Nicaragua ya no existe realmente ninguna institución del Estado que tú puedes confiar. Porque hasta hace unos meses el ejército de Nicaragua mantenía cierto perfil bajo. Ahora te das cuenta de que el jefe del ejército es parte de la criminalidad implementada por el gobierno y por eso es que no ve a los paramilitares. Él dice que no ve ningún paramilitar, sin embargo los nicaragüenses los vemos todos los días haciendo acciones combinadas con la Policía Nacional en contra de un pueblo indefenso. Maximilio, los carcelados o los prisioneros políticos, ¿podrían correr el mismo riesgo que corrieron los miembros de la resistencia cuando fueron desmovilizados? No es que pueden correr riesgos, ya lo corrieron. Muchos de los encarcelados ya fueron asesinados. Muchos de los que regresaron creyendo que el régimen iba a comportarse como tal, regresaron de fuera de Nicaragua y también han sido apresados, condenados. ¡Gracias!